Que, como había dicho, en este Consejo de Gobierno iba a ser grabado y luego será transmitido. Entonces, el punto de informe de rector, vamos a intentar sintetizar lo más posible, pero no va a ser corto. Yo voy a intentar mi parte, hacerla rápida. Pero luego tiene que informar el vicerector de Internacionalización y Comunicación sobre la iniciativa de la Recruiting Office, la vicerectora de Estudiantes y Emprendimientos sobre el informe de resultados de matrícula de grado y máster, y luego la vicerectora de Investigación y el vicerector de Innovación y Transferencias sobre los resultados de IMAX-DEMASI del año 2020. Es un informe que no se hizo por diversas circunstancias, las elecciones, etcétera, etcétera, y es importante que se haga este Consejo de Gobierno. Haremos todo el informe y, posteriormente, ya en ruegos y preguntas, pues abiertos a cualquier cuestión, pregunta, sugerencia, lo que pueda surgir. Entonces, empiezo yo. Yo lo primero que quería era empezar, como empecé también el otro día en el claustro, felicitando a los directores y nuevos decanos o decanas que han sido elegidos en estas últimas elecciones que hemos tenido durante este otoño, los directores de departamento, de instituto universitario y también al coordinador de estructuras propias de investigación. En algunos casos son nuevos directores, en otros son, bueno, pues el mismo, caso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, don Ángel Ortiz, miembro de este Consejo de Gobierno. Felicidades, Ángel. Felicidades, Silvia, por continuar al frente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Felicidades también a Ángel Marqués, el nuevo director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica. Felicidades a María del Mar Marín, por continuar al frente de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y también al decano de la Facultad de Bellas Artes, José Galindo, que continúa como decano, ha sido reelegido. En las direcciones de departamento, pues han habido también, han habido cambios. En el departamento de Biotecnología entra el profesor Jaime Proenz, en la Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, don Ángel Esteban Martín Furones, departamento de Pintura, Francisco Giner. En el departamento de Química, Pilar Aragón y en Termodinámica aplicada a Navallés. Felicidades a todas ellas y ellos. En institutos universitarios de investigación han habido reelecciones, como es el caso del Instituto Universitario CMT, motores térmicos, don José María de Santes. Ha sido también reelegido el director del Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, don Manuel Pulido. En el caso del Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica, ya no es Javier Martí, hay un nuevo director, Roberto Llorente. Felicidades a todos ellos. Y en el caso del Instituto Universitario Valenciano de Investigación e Inteligencia Artificial, Brain es el profesor Vicente Juan Boti, que ya se han celebrado elecciones. Y, como he dicho, pues hay un nuevo coordinador de estructuras propias de investigación que forma parte de este Consejo de Gobierno. Enhorabuena, Jorge, porque esta elección es de hace nada. Ha sido hace muy pocas fechas. Bien, más cosas importantes. La LOSU y el cambio del ministro, pues de momento esto ha sido tan reciente que no se puede decir gran cosa. Lo que estamos esperando es que, como ha sido, digamos, un cambio, digamos que Joan Subirats está en la línea del ministro Castells. Esperamos que siga en su línea, pero no sabemos si va a coger el mismo borrador de la LOSU y va a continuar o va a tratar de poner un nuevo borrador de ley, con lo cual el proceso se extendería mucho en el tiempo. Entonces, estamos a la espera de saber algo. En todo caso, sí que quería aclarar una cosa, porque a veces si uno se guía por los medios que se dice que es que, bueno, no continúa el trámite por el rechazo de los rectores, no es por eso. O sea, la ley no continúa el trámite parlamentario, como se esperaba en diciembre, no se cumplía un requisito formal, que es que el Consejo de Universidades tiene que emitir un informe. Y en el Consejo de Universidades no pudimos emitir informe, aunque se pretendía, porque no teníamos el texto. Entonces, el informe no podía ser ni positivo ni negativo, no teníamos el texto. Por tanto, esto es lo que retrasó el tema. Entonces, vamos a estar pendientes. Sí que pueden haber novedades en breve con el anteproyecto de modificación de la ley de la ciencia. Sabéis que hace muy poco, estuvo el pasado 9 de diciembre, nos visitó la ministra de Ciencia, con motivo de… Bueno, se rodó aquí un programa, se emitió desde aquí, Encuentro SER, desde el auditorio de la CPI, e hizo algunos adelantos de lo que va a haber en este borrador de anteproyecto. Y hay algunas cosas muy importantes que esperemos que luego sobrevivan al trámite parlamentario y tal. Sabéis que las leyes, cuando se tramitan, pues sufren cambios. Pero una de las cosas ayudaría mucho y era la creación de una figura de contratado indefinido dentro, mantenido por la ley de la ciencia. Esto ayudaría enormemente a nuestra universidad y, en general, a todo el sistema de ciencia y tecnología. Y también esto lo llegó a decir, yo en una conversación que tuve con la ministra, ella lo comentó, hay una especial preocupación por la carrera del investigador. Que la carrera del investigador no sea que ahora intento irme aquí y allá, me presento a esta plaza allí. Que, de alguna manera, esa ley prevea una serie de figuras y de convocatorias o de posibles convocatorias que generen una carrera con una cierta seguridad y estabilidad. Eso yo creo que son dos grandes noticias. Lo comenté en el claustro pasado. Se están tramitando ahora los presupuestos de la Generalitat y su ley de acompañamiento en las Cortes Valencianas. Sabéis que, vía enmienda, se presentó una modificación a la ley de acompañamiento de los presupuestos, en la que se introducía una modificación a la ley de coordinación del sistema universitario valenciano. Y esa modificación, introducida por esta vía, lo que hace es que crea la figura del profesor sustituto. Nos hicieron una breve consulta, digamos que oficiosa, a los rectores a través de la Conferencia de Rectores de Universidades Valencianas. Y dado que resolvía un problema y que, además, era el texto que venía del convenio colectivo de las universidades valencianas, del personal laboral de las universidades valencianas, que está pendiente de firma, que es una cosa que siempre estamos reclamando, pues nos pareció adecuado. Independientemente de que, como todas las leyes, necesita un desarrollo reglamentario y aquí habrá un tema sobre el que habrá que hablar, cuáles son los ingresos de estos profesores y otras cuestiones. Dos cuestiones más, deciros que estamos a la espera todavía de que salga la convocatoria del sexenio de transferencia. Solo ha salido una, la del año 2018. Nos dicen que está preparada, pero ahora parece ser que hay necesidad de hacer una modificación del Real Decreto de Retribuciones del profesorado universitario y hasta que eso no se materialice no va a salir la convocatoria. Y lo que sí que parece que va a ir más despacio, más lento, es lo del sexenio docente, que es una cosa esperada por todos. Lo que sí que nos han dicho es que el sexenio docente, esto ya lo comenté en algún consejo de gobierno anterior, va a ir ligado a tener la acreditación del Docentia, del programa Docentia, y bueno, pues desde luego estamos trabajando, como sabéis bien, en ese tema. Hay que reacreditarse, aquí lo perdimos por no renovarlo y ahora va a costar un poquito más, pero lo conseguiremos, lo renovaremos. También es, digamos, conocido por todos, que bueno, pues tal y como yo anuncié, era una previsión desde luego, nunca 100% segura, pero se ha podido pagar el complemento retributivo autonómico en la nómina de noviembre, incluyendo la productividad variable académica. Se publicó el decreto, coincidiendo además con la fecha del claustro que tuvimos a finales de noviembre. Y bueno, remarcar lo que ya comenté en pasados consejos de gobierno, ha sido un tema bastante complicado, ha habido que remontar una situación muy difícil, porque la productividad variable académica, pues parece que había desaparecido, no se contemplaba. Y en este momento tenemos un decreto que recoge todo lo que es la formulación de la productividad variable académica de la UPV y además abarca este año el 22 y el 23. Deciros que este es un gran avance y que seguro que nos va a ayudar en el futuro para la negociación que tengamos que emprender para la continuidad del complemento autonómico. Como también dije, ahora tenemos que centrar el esfuerzo en recuperar lo que se perdió de productividad variable académica del año 2019 y 2020, que no es un asunto sencillo, estamos trabajando en, digamos, la argumentación legal, pero deciros y digo exactamente las palabras que dije en el claustro, que el principal problema es en aquel momento no haberlo abonado, buscando apoyarse en todos los argumentos legales que en aquel momento existían para ello. Porque de alguna manera fue un cambio de criterio de la universidad y para que ahora cambiemos de criterio, pues necesitamos poner sobre la mesa nuevos elementos. Ese es el gran problema que tenemos. Bien, respecto al plan plurineral de financiación, ha llegado a mencionar alguna cosa el gerente, no tenemos novedades. En el último Consejo de Gobierno se hablé de que se había activado la comisión, donde participaban los vicerectores que tenían en su ámbito la parte de asuntos económicos y los gerentes, pero no hay ninguna novedad reseñable, ni vemos nada en el horizonte. O sea, la situación real es que estamos con una congelación presupuestaria, esto es lo que hay. Y que se están salvando muchas cosas y se está consiguiendo hacer inversiones para recuperar infraestructuras, etc., pues porque estamos con la deuda histórica. Pero bueno, la situación no es buena, no sabemos lo que está por venir. Y a ese respecto, pues pensando en el futuro, nosotros tenemos fortalezas, pero también tenemos algunas debilidades importantes. Nuestro principal punto débil son, digamos, las ratios que tenemos ahora mismo PDI estudiantes. Tenemos pocos estudiantes, hemos perdido muchísimos créditos matriculados y, bueno, estamos trabajando, como sabéis muy bien, en eso. Tenemos que intentar captar más estudiantes. Tenemos una gran fortaleza con respecto a otras universidades, esto hay que decirlo. Nuestros indicadores de innovación y transferencia, nuestro impacto en el territorio es muy fuerte y eso lo tenemos que hacer valer como criterio para cualquier financiación futura. Pero bueno, al final, un plan plurianual de financiación es el resultado de un consenso y, evidentemente, cada uno de los intervinientes en ese debate y en ese consenso tratará de poner sobre la mesa, pues, aquellos factores que considera importantes y que le favorecen. Y en esa discusión estaremos. Lo que no se puede de ninguna manera ignorar es que esto pasa en España y pasa fuera de España, en el ámbito de las universidades públicas, la financiación siempre acaba teniendo una fuerte correlación con la matrícula de estudiantes. O sea, esto es así. No podemos perderlo de vista de ninguna manera. También os comenté que se había abierto un debate sobre la experimentalidad, revisar la experimentalidad de los distintos tipos de estudios. De hecho, el objetivo era que esto se cerrara en septiembre y, a día de hoy, todavía no se ha cerrado. Es un tema muy complicado. Ya os comenté que este tema se había suscitado como consecuencia de una reivindicación de las facultades de Derecho de cuatro universidades públicas valencianas que tienen facultad de Derecho. Nosotros no tenemos. Bien, más cosas sobre la pandemia. Bueno, pues que estamos muy atentos a la evolución de los acontecimientos. Todavía no está claro cuáles son las consecuencias de las conclusiones de la conferencia de presidentes autonómicos de ayer. Pues es posible o no que hayan algunos cambios. Vamos a estar muy pendientes. Pero sí deciros que dentro de la universidad, y además esto ha sido en unos casos por iniciativa de centros, de departamentos, del propio rectorado, pues estamos intentando en la medida de lo posible, pues algunos eventos que no son precisos, que pueden implicar a lo mejor un aumento del riesgo, de concentración de mucha gente, etcétera, evitarlos, aplazarlos. Entonces, bueno, pues ha habido, por ejemplo, algunos actos de graduación que se han suspendido, se han dejado aplazados, y algunas otras reuniones incluso que teníamos pensadas rectorado. Algunas, aparte de las noticias que salen en la web, salen muchas cosas, no voy aquí a repasarlas, pero tres cuestiones que me parecen muy relevantes y que quería mencionar aquí, y era, pues, felicitar al profesor Hermenegildo García, del Departamento de Química y del ITQ, que ha sido Premio Nacional de Investigación, el premio Enrique Moles, en el área de Ciencia y Tecnologías Químicas, es un premio muy relevante. Hoy hemos traído al Consejo de Gobierno la aprobación del convenio con Valgray, bueno, pues deciros que el profesor Vicent Boti ha sido nombrado director científico de Valgray, que, como sabéis, bueno, ahí participan las cinco universidades públicas valencianas, hay también un pool de empresas que está financiando esa fundación y hay también una subvención importante de la Generalitat Valenciana. Y también una noticia que creo que no disponía de ella en el último Consejo de Gobierno, esto nos lo comunicó el Santander, y es que la próxima reunión de universidad de todos los rectores de las universidades del ámbito iberoamericano, que se esperaba que fuera en Argentina, va a ser aquí en Valencia, en mayo del 23, y que, bueno, pues estamos trabajando porque es una excelente oportunidad para, de alguna manera, a nuestra universidad ponerla mejor, de una manera más relevante y conocida en el mapa iberoamericano, pues para tener más colaboraciones y, por supuesto, también para captar estudiantes de todos esos ámbitos. Eso lo trabajaremos bien. Es una muy buena noticia que os quería dar. Bueno, ya habéis visto que hemos traído al Consejo de Gobierno, bueno, avances, nuevos avances para facilitar la participación del profesorado joven en proyectos. Esto se suma a otras iniciativas que ya habíamos ido puestos en marcha para ello. También deciros que hemos incorporado a los asociados acreditados en el convenio de evaluación de la actividad investigadora que tenemos con la ANECA. En este convenio ya incorporamos a principios de año a los ayudantes doctores y a las figuras contratadas con la ley de la ciencia, y ahora hemos dado un paso más y hemos incorporado a los asociados acreditados. Lo que no pueden tener es reconocimiento económico, porque eso no depende de la universidad. Hay otras cosas que hay que trabajar, que es lo mismo que pasa con el posible reconocimiento de los trienios para los asociados, que lo estamos evaluando. Es posible asumirlo, no es una cantidad desorbitada, pero necesitamos autorización por parte de la Generalitat Valenciana. Esto no es un asunto que podamos decidir en la universidad, pero sí que hay otras universidades que ya lo están haciendo. Y con esto termina mi parte del informe. Luego, ya en ruegos y preguntas, cualquier cuestión que queráis plantear, estaré a vuestra disposición y voy a pasar la palabra a los vicerectores que os he dicho. En primer lugar, al vicerector de Internacionalización y Comunicación, que nos hable de la iniciativa Recruiting Office. José Cho, cuando quieras. Gracias, rector. Pues tenía una presentación, pero no la voy a hacer, porque son las 2 y 20 y no vamos a empezar a desmayar ya aquí. Entonces, simplemente informar al consejo y a los consejeros de una solicitud que nos llega del Consejo Social. Quieren que se abra una oficina de mecenazgo, lo cual es algo que debe de existir en esta universidad y que tiene otras universidades españolas. Lo que se junta con una situación real, que es que no tenemos ninguna agencia de marketing o ninguna actividad de marketing propia dentro de la universidad. No hacemos marketing. Ambas cosas, pues en la cabeza del rector, acaban confluyendo en una nueva área que hemos llamado Recruiting Office, que de momento no está dotada de personal, pero le consideramos que es una necesidad. Y hemos arrancado ya. Se aprobó en el Consejo Permanente el 14 de diciembre, es a disposición del rector, a respuesta del Consejo Social. Y a partir de aquí, pues vamos a empezar a trabajar de momento con recursos del área de comunicación y trabajando conjuntamente con esta Comisión de Comunicación e Imagen Internacional, que también se ha aprobado hoy, que será el eje político de esa acción de marketing y de captación de alumnos y de fondos. Yo creo que es una cosa necesaria en la universidad y anuncio ya que en las próximas discusiones de personal y de RPT yo solicitaré formalmente la creación de puestos específicos de marketing en esta universidad, que creo que es una carencia importante. Y creo que las escuelas necesitan una acción de marketing y de promoción que ahora mismo están cayendo sobre las espaldas de sus directores o del propio director. Y, bueno, de momento, pues todo bien. Poco más. Ya os digo que ahora mismo no hay personal en esta unidad, salvo el área de comunicación, que está dotando de recursos propios del área de comunicación para hacer las funciones de mecenazgo, en este caso, que ya ha arrancado, a través también de una empresa que financia el Consejo Social, que ha establecido un portal de crowdfunding que se arrancará a partir de enero. Entonces, empezaremos a tener acciones de captación de mecenazgo a través, en este momento, del Consejo Social. Gracias, rector. Pues muchas gracias, vicerector. Y lamento que tengamos que hacerlo todo tan breve, pero, bueno, vamos ya muy apurados de tiempo y hay cosas importantes que tenemos que ver en este último Consejo de Gobierno. Bueno, tiene la palabra ahora la vicerectora de Estudiantes y Emprendimiento para su informe de resultados de matrícula de grado y máster. Cuando quieras, Esther. Gracias, rector. Bueno, yo sí voy a compartir pantalla porque hace falta ver la presentación para poder seguir brevemente los resultados. Este es el informe de matrícula de estudiantes de nuevo ingreso del curso 21-22, que lo tendréis disponible, el informe completo, que es muy exhaustivo, tiene más de 75 páginas. Aquí hay un resumen muy breve, ¿vale? Lo tendréis disponible al finalizar el Consejo de Gobierno. Se subirá con la documentación. Bueno, esto es como quedó. En términos globales hemos cubierto la matrícula en grado, superando el 100 % de la oferta. La matrícula de nuevo ingreso a este curso, el 2021-22, ha aumentado en 285 estudiantes respecto al curso anterior, mientras que la oferta de plazas aumentó en 260. Y la demanda, en primera preferencia, ha aumentado en un 20 %. Esta es la evolución de la matrícula de nuevo ingreso desde el año 2010-11 para los distintos ámbitos de las titulaciones que tenemos dentro de la Universitat Politécnica de València. Y, bueno, se observa que más o menos todas las áreas, excepto el área de TIC y de arquitectura, ingeniería civil y edificación, tienen una tendencia más o menos constante. Tenemos esa tendencia creciente de varios años consecutivos de las titulaciones que están dentro de las TIC y luego el repunte que ha supuesto desde el curso 2017-18 hasta la actualidad, hasta el 21-22, el área de arquitectura, ingeniería civil y edificación. En ambos casos, este curso académico, tanto en TIC como en arquitectura, se ha puesto en marcha un nuevo grado, que es el grado de Ingeniería Física y el grado en Diseño Arquitectónico de Interiores, pero no solo se debe a esto el crecimiento de matrícula, porque son más que las plazas de estos grados. Aquí veis las 41 titulaciones que hemos ofertado este año, dos más que el curso pasado. Tenemos 30 títulos con la matrícula de nuevo ingreso igual o superior a 75 plazas en el campus de Vera y a 50 en el campus de Alcoy. Y luego tenemos 36 títulos que han cubierto la oferta de plazas, es decir, que tienen una tasa de matrícula igual o superior al 95 % o, aunque sea algo inferior, tienen una lista de espera abultada y, por tanto, se puede tirar de ella. Aquí vemos las titulaciones que no alcanzan esa tasa de matrícula igual o superior al 95 %. Como decía, hay alguna más que no lo alcanza, pero tiene una lista de espera abultada y por eso no aparece en esta tabla. Vemos que tenemos algunas titulaciones que tienen tasas de matrícula muy bajas, es decir, que la oferta es mucho mayor que la demanda en matrícula final que tenemos. Y luego las 10 titulaciones que tenemos en la UPV de grado con mayor número de estudiantes matriculados son las que aparecen en esta tabla. Lídera Ingeniería Informática de la ETSIM, Bellas Artes y Fundamentos de Arquitectura. Luego tenemos también Ingeniería en Tecnologías Industriales. Aquí, por ejemplo, observamos que la matrícula total ha sido algo inferior a las plazas ofertadas. Sin embargo, teníamos lista de espera y esto se va a tratar de evitar en los próximos años y por eso se van a hacer llamamientos sucesivos centralizados para que no nos pase esto. Y, bueno, podéis ver en el informe el detalle de la matrícula total de cada titulación, tanto y la comparación con las plazas ofertadas. Y luego una cosa a tener en cuenta que ha pasado este año y el año anterior también, el curso pasado, y es que a pesar de que en términos generales las solicitudes en primera preferencia se habían incrementado, este año se incrementaron en un 20%, pues esto nos ha visto reflejado en la matrícula final y el indicador de matrículas en primera preferencia es algo superior al 60% para el conjunto de la oferta de la UPV y de casi el 80% para matrículas en primera o segunda preferencia. Tanto el curso anterior como este curso tenemos un descenso importante en estos valores y, bueno, pues habrá que tratar de ver qué acciones hacemos para que los estudiantes nos pongan en primera y segunda preferencia dentro de esta matrícula. Aquí podéis ver las titulaciones, las 10 titulaciones que cubren al menos el 95% de su matrícula con primeras y segundas preferencias. Fijaos que el único grado que lo cumple en primera preferencia el 100% que cubre el 100% de las plazas es diseño y tecnologías creativas y, bueno, luego el resto de grados que están por encima del 95% de la matrícula con primera y segunda preferencia, pues los veis aquí. Luego tenemos también nueve titulaciones cuya primera y segunda preferencia no alcanza el 50%. Y son titulaciones que luego pueden tener también un porcentaje de abandono también alto. Y aquí tenéis que aparece, pues, por ejemplo, ciencias ambientales, ingeniería forestal y medio natural, ingeniería eléctrica, biotecnología con el doble grado de agroalimentaria, ingeniería química en la EPSA, agroalimentaria y medio natural con ciencia y tecnología de los alimentos, geomática y topográfica o ingeniería de obras públicas. Y esta gráfica se ha representado un poco para comparar, puesto que siempre comparamos ordenamos las titulaciones de la Universidad Politécnica de Valencia en función de la nota de corte oficial. Aquí lo que se ha hecho es, la barrita roja es la nota de corte oficial, que depende, evidentemente, del número de plazas que se oferten. Hay titulaciones que ofertan muchas plazas. Pero lo que se ha representado también es en color negro la nota de corte del alumno que entra en la posición 50. Y en color amarillo la nota de corte del alumno que entra en la posición 75. De modo que hemos ordenado las titulaciones de grado de la UPV por la posición 50, por la nota de corte del alumno que ha entrado en la posición 50. Y así vemos, por ejemplo, casos como el grado de ingeniería en tecnologías industriales, que normalmente ocupa en la tabla de nota de corte oficial una posición posterior, que se adelanta. O también tenemos este mismo hecho con el grado en fundamentos de arquitectura o ingeniería informática. También bellas artes. Son titulaciones que tienen mucha demanda, por tanto, también ofertamos muchas plazas y, claro, la nota de corte baja. Eso no quiere decir que tengan malos estudiantes. Creo que me oigo con eco. Bueno, y a continuación comentar solamente el tema… ¿Ya? ¿Sí? No. Apagar. Ahora, sí. Ahora ya sí. Vale. Sabéis que desde el curso 2018-19 se empezó a permitir a los estudiantes al preinscribirse en alguno de los grados de referencia para alguno de los másteres habilitantes o asimilados que pudieran solicitar plaza simultáneamente para luego cursar el máster correspondiente a ese programa. Esto ha estado activo, esta opción ha estado activa en preinscripción desde el curso 2018-19 y continúa hasta este curso ha estado abierto. De hecho, será el próximo curso cuando recibamos a los primeros estudiantes que se matriculen de máster que marcaron la opción en el curso 2018-19 de que se les reservara plaza en el máster. En el global de la oferta UPV el 85% de los estudiantes que se han preinscrito este año que se han matriculado en la UPV han realizado, han marcado el TIC de querer continuar con el correspondiente máster habilitante. Y aquí tenéis el porcentaje para cada uno de los grados de los estudiantes que han marcado ese TIC. Sin embargo, he representado en esta gráfica lo que, un poco para ver lo que puede pasar el año que viene, aunque evidentemente no tenemos todavía matrícula de alumnos que hubieran marcado esta preferencia. En esta gráfica tenemos la curva roja. La curva roja es el porcentaje de estudiantes que este año han marcado su interés en continuar con el máster asociado al grado de referencia. Y en color amarillo con puntos rojos se han representado los porcentajes de matrícula correspondientes al máster habilitante en la UPV de los egresados del grado de referencia. Considerando la media de los últimos tres cursos, fijémonos que es solamente el grado de fundamentos de arquitectura el que tiene una aproximación muy grande entre la voluntad que manifiestan este curso de los estudiantes y la media de matrícula de los tres últimos años y el otro que se acerca mucho es el grado en ingeniería civil con el máster de ingeniería de caminos. Tenemos una diferencia muy notable desde un 75% hasta un 96% en el grado en ingeniería en tecnologías industriales que hay un porcentaje de alumnos importante que no están continuando con ese máster habilitante con la pega además de que este grado no tiene atribuciones profesionales. Y después vemos como para distintas titulaciones se nos va separando la matrícula de los estudiantes que continúan con el máster habilitante respecto del interés que a priori muestran nuestros estudiantes. Esto yo creo que es importante estudiarlo y es importante trabajarlo para ver cómo fidelizamos o cómo hacemos que esos estudiantes elijan nuestros másteres. También se ha representado en color negro estudiantes procedentes de estos grados de referencia que no se han matriculado del máster habilitante correspondiente pero sí de otro máster UPV y es lo que aparece en la curva en color negro. Por ejemplo llama la atención el grado en Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy donde tiene un 27% de estudiantes matriculados en otros másteres pero no en el máster correspondiente asimilado. Y también pasa lo mismo por ejemplo con el grado en Ingeniería Geomática y Topográfica. Por otro lado aunque no es objeto de este informe sí que quería sacar algunos gráficos sobre el abandono abandono inicial en los grados de la UPV aquí están representados todos los grados y los porcentajes de las tasas de abandono que se muestran corresponde al promedio de todas las cohortes de entrada desde el año 2012 o desde el curso de implantación del grado si fue posterior a 2012 hasta la cohorte de 2019 que es la última con datos disponibles calculados tras la matrícula de este curso 2021. Y aquí vemos los valores ordenados de mayor a menor y tenemos siete titulaciones con un porcentaje de abandono inicial superior al 25% que son las que aparecen al principio de la tabla. En cualquier caso he visto también la evolución a lo largo del tiempo del abandono promedio en la UPV desde el año 2012 hasta 2019 y bueno hemos ido la tendencia yo creo que es decreciente y tenemos que seguir actuando y realizando acciones para disminuir esas tasas de abandono entre otras acciones implantamos este curso el plan integral de acompañamiento al estudiante no solo en primer curso de grado sino en todos los cursos de grado máster y doctorado con objeto entre otras cosas de poder acompañar a los estudiantes y evitar esa parte de fracaso o de abandono de algunos de ellos. Si nos comparamos con el resto de universidades de la comunidad valenciana que son públicas presenciales pues el promedio de la tasa de abandono inicial para la corte 2016-17 que es para lo que tenemos datos conjuntos es de 15,7 nosotros estamos por debajo y también estamos muy por debajo de la tasa de abandono inicial del sistema público español que está en un 17,20% nada simplemente retomamos aquí alguna cosa la matrícula de nuevo ingreso se ha mantenido al alza se estabiliza con 5.143 estudiantes 285 estudiantes más que el año pasado y una matrícula del 104 casi 105% de las plazas ofertadas aunque ha obvido el aumento significativo del 20% en solicitudes de primera preferencia bueno pues hemos bajado en cuanto al indicador de matrícula final en primera preferencia que estamos en el 61% y respecto de la oferta de dobles títulos este año se han implantado dos nuevas titulaciones que son el doble grado en matemáticas con ingeniería y tecnologías y servicios de telecomunicación con la mejor nota de corte de 13,55 y también el doble grado en matemáticas con ingeniería civil que tiene la cuarta mejor nota de corte de la UPV con 13,017 las ofertas de grado más o menos están acomodadas a la demanda en términos generales pero adolece de una falta de fortaleza para captar estudiantes en primera preferencia hay que insistir en la necesidad de ajustar la sobre oferta y realizar llamamientos centralizados y por eso se han calendarizado dentro del calendario que hemos aprobado para cubrir esas plazas cuando hay vacantes y tenemos listas de espera y bueno y en cuanto a la tasa de abandono aunque es en mi opinión un 15,5% todavía es alto pues estamos por debajo del sistema público valenciano y español y vamos a tratar de mejorar esta cifra respecto de los másteres la matrícula total ha registrado un moderado descenso de 116 estudiantes 100 de másteres no habilitantes y 16 en los habilitantes con un total de 2.575 que es el valor más alto el segundo valor más alto de la serie histórica el año pasado tuvimos un pico superior en esta gráfica podéis ver la evolución de la matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso en máster en azul los no habilitantes y en rojo los másteres habilitantes como veis se mantienen bastante estables y además la aparición de los másteres habilitantes no ha hecho que se reduzca la matrícula de los másteres no habilitantes hemos ofertado 71 másteres 55 de ellos han tenido una matrícula de nuevo ingreso igual o superior a 20 alumnos y solamente un máster se ha quedado por debajo de 10 alumnos tenemos 20 títulos que cubren su matrícula con primeras preferencias y tenemos 46 títulos que cubren su matrícula con primera o segunda preferencia y luego si os fijáis aquí en comparación con el grado en las últimas dos celdas es que el porcentaje de estudiantes que se matriculan en el título elegido en primera preferencia es del 94% y en primera o segunda preferencia del 98 y medio por ciento luego están haciendo realmente lo que quieren esto hace que luego también las tasas de abandono en máster sean menores que en grado aquí aparecen en los últimos cuatro cursos que másteres han tenido una matrícula inferior a 10 alumnos este curso como decía solo tenemos el máster en ingeniería de montes que además me consta que el director de la escuela ya está tomando medidas para poder mejorar esta cifra y en esta tabla pues lo que vemos son los títulos de máster con una tasa de matrícula inferior al 60% es decir la matrícula total respecto de las plazas ofertadas en oferta pública claro esta tasa de matrícula que aquí es baja para nueve másteres ocho y un interuniversitario es muy dependiente de las plazas que ofertemos y la UPV debe tender a tasas de matrícula tanto en grado como en máster entre el 100 y el 110% eso sería lo ideal entonces tenemos que revisar también las plazas que ofertamos y luego tenemos también másteres que han superado en mucho esa tasa de matrícula del 110% que sería el objetivo máximo tenemos también nueve títulos con unas tasas superiores al 110% pero claro es verdad que por ejemplo tenemos aquí dos títulos que tenían solo ofertando 15 plazas en cuanto han cogido a 20 o 22 alumnos pues este porcentaje se dispara simplemente ajustemos la oferta de plazas y ofertemos más si vemos que hay demanda hay que ajustar la oferta a la demanda de estos másteres y estos son los 10 títulos de máster con mayor número de estudiantes matriculados en primer lugar está el máster universitario ingeniería industrial le sigue el máster de arquitectura producción artística ingeniería aeronáutica ingeniería agronómica ingeniería de caminos canales y puertos arquitectura avanzada paisaje urbanismo y diseño ingeniería del diseño ingeniería química e ingeniería de telecomunicación y aquí veis que algunos másteres no han cubierto las plazas ofertadas oficialmente y luego para finalizar el abandono en másteres pues aquí tenemos los 10 másteres que en este momento tienen la tasa de abandono más alta son datos promedios sobre abandono también para la corte desde el año 2012 hasta el año 2019 y si nos fijamos en los másteres habilitantes en este caso las tasas de abandono son menores tenemos un pico en el máster de ingeniería geomática que tenemos que ver cómo qué medidas se pueden implantar para que no haya esa tasa de abandono pero bueno en general tienen unas tasas de abandono mucho menores que el resto de másteres y aquí tenéis la evolución del abandono en los másteres en la UPV desde 2012 hasta 2019 si nos fijamos realmente estos abandonos son menores que los que teníamos en grado del orden de la mitad comparándonos con el resto de universidades públicas también estamos un punto por debajo del resto de universidades públicas de la comunidad valenciana y bastante por debajo del resto del sistema universitario público español presencial para concluir la oferta total de másteres excluyendo Erasmus Mundus es de 71 la matrícula de nuevo ingreso ha descendido moderadamente 116 estudiantes menos tenemos un total de 2.575 estudiantes la matrícula de los másteres habilitantes se mantiene prácticamente igual que el curso anterior con un ligero descenso 16 estudiantes menos de los 71 másteres ofertados 55 tienen 20 más estudiantes de nuevo ingreso y solo uno de ellos no llega a 10 y solo 30 de los 71 títulos alcanza una tasa de matrícula igual o superior al 90% y es lo que tenemos que mejorar la tasa global de la UPV se sitúa en el 85% el 98% de los estudiantes matriculados en algún título de máster pues están cursando la titulación que han elegido en primera o segunda preferencia lo cual es muy bueno y el 94% están cursando el máster que eligieron en primera aunque la matrícula total aún es reducida en numerosos títulos en general la situación de los títulos de máster ha mejorado debemos mantener y reforzar actuaciones de difusión para aumentar la demanda de este tipo de estudios y además analizar distintas acciones de captación para mejorar el número de estudiantes matriculados en los másteres ofertados por la UPV además de las propuestas que comentaba el vicerector de internacionalización y comunicación y ya hemos tomado algunas acciones como crear esa fase 1 opcional adelantada de preinscripción para aquellos másteres que quieran que permita matricular antes a los estudiantes y por tanto captarlos y además ofertar en la preinscripción de grado si ANECA así lo considera oportuno los programas sucesivos de ingeniería y arquitectura que hemos aprobado hoy y que visibilizarán también esos másteres y en lo que respecta al abandono inicial pues nada en cualquier caso hay que hacer un estudio mucho más profundo para impulsar acciones y estrategias que permitan corregir estas tasas de abandono hemos comenzado por implantar el PIAE Plus que teníais el primer librito que hemos editado con la propuesta del programa para que lo cojáis los miembros del Consejo de Gobierno y lo tengáis la edición en papel es muy limitada y muy corta y luego estará disponible en Riunet porque es de la editorial de la universidad y lo podréis descargar en PDF de la editorial y bueno por mi parte nada más gracias pues muchas gracias vicerectora cualquier cuestión la vemos luego en cualquier caso decir que bueno hay cosas que son buenas noticias así que este análisis hay que utilizarlo desde luego para buscar dónde mejorar por qué se producen determinados temas bueno pues pasamos al informe de resultados de I más D más I del 2020 no sé si va a intervenir Belén o Salva bueno pues nada tiene la palabra la vicerectora de investigación gracias rector voy a compartir pantalla a ver se ve ya estoy compartiendo vale pues muchas gracias bueno este informe os lo vamos a presentar entre los dos empezaré yo con la parte de de más investigación y luego continuar a Salvador Coy con innovación y transferencia en primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los técnicos que han participado en la elaboración del informe y también que participan cada día en que realmente las actividades de I más D más I pues se puedan llevar a cabo en esta amplitud en la universidad deciros que tenéis en la página de UPV Innovación y en la página del I2T colgados parte en las diapositivas que os vamos a enseñar hoy pero además diapositivas y tablas de datos adicionales en relación con la actividad investigadora de 2020 por si alguien tiene curiosidad y quiere y quiere revisar información adicional no me quiero extender mucho tampoco bueno me gustaría dar los resultados de 2021 o de 2022 y no de 2020 porque 2020 es un año pues que ha sido fuertemente impactado por la pandemia y evidentemente esto también ha afectado a la investigación se ingresaron entre subvenciones y contratos algo menos de 60 millones procedentes de unas 2.700 actividades de investigación estamos en una cifra que es similar a la cifra de 2011 cuando empezaba la crisis y también similar a 2018 cuando empezamos a salir de la crisis pero veis que hay un pico de bajada si comparamos con 2019 en realidad este pico es un artefacto se debe de tener en consideración pero realmente es que en 2019 hubo unos ingresos excepcionales en infraestructuras con lo cual tampoco es comparable luego veréis en las gráficas en las gráficas siguientes en relación con las áreas de conocimiento que contribuyen a esta actividad I más D bueno tenemos la distribución porcentual hay dos áreas que tienen una contribución superior al 30% que son la de tecnologías industriales y la de tecnología de la información y las comunicaciones y luego el resto se distribuye como veis con dos áreas por encima del 10% agricultura alimentación ciencias biológicas ingeniería civil y arquitectura y luego el resto en ciencias sociales humanidades matemáticas y física en relación con la distribución del presupuesto ingresado por actividades de I más D aproximadamente el 60% de los ingresos corresponden a I más D competitiva y el resto a convenios y contratos con entidades privadas y públicas veis que este porcentaje si excluimos la excepcionalidad de 2019 más o menos es el mismo porcentaje que se ha venido manteniendo en los últimos años un 60% en I más D competitiva y un 30 40% en contratos y convenios esto es coherente con la participación del PDI en las actividades de investigación y transferencia aquí tenéis una gráfica que indica el total de PDI en azul la columna en azul a final de año y el PDI que participa en las distintas actividades de investigación en rojo tenéis investigación competitiva y en verde tenéis actividades de transferencia de conocimiento contratos y convenios vale en investigación competitiva tendríamos un 43% de PDI participante y en contratos transferencia de conocimiento un 26% de PDI participante y si juntamos los dos el PDI que participa en los dos tipos de actividades tenemos un porcentaje bastante elevado de participación es un 51% del total de PDI de la universidad que participa en actividades y más demás en estas datos no están incluidos cuando estábamos preparando el informe vimos que no estaban incluidos la participación de los contratados en investigación y entendemos que sería conveniente para futuros informes incluirlo para tener una panorámica más general de la situación de participación del personal de investigación en nuestra universidad y también para hacer un seguimiento de cómo las actividades que estamos realizando que favorecen o permiten potenciar la participación de este personal en actividades de investigación como de alguna forma hace crecer esa participación de nuestros contratados en investigación bueno en realidad ahora centrándonos en la parte de ayudas a la I más D competitiva viendo por tipo de actividad proyectos de investigación proyectos de I más D colaborativa o financiación de recursos humanos estos son el número de actuaciones el número de actuaciones lo representamos para que os hagáis una idea del volumen de actuaciones concedidas pero realmente hay fluctuaciones anuales porque hay algunas convocatorias que salen todos los años otras que no otras que cambian de fecha de un año para otro entonces pues veis sobre todo fluctuaciones en la parte de recursos humanos que luego veremos que no se traduce en una disminución del presupuesto ingresado por acciones de I más D en recursos humanos pero sí que nos da una idea de que mayoritariamente las acciones se realizan en proyectos de investigación menos en proyectos de I más D colaborativas ¿vale? Bueno a ver esto es el presupuesto ingresado en los distintos tipos de acciones y como veis aquí sí que se observa bueno en negro tenéis las infraestructuras fundamentalmente que antes antes de 2017 no se contemplaban porque estos ingresos están relacionados con la apertura de claves específicas y antes de 2017 para las dotaciones de infraestructuras no se abrían claves específicas y no se computaban en la comparativa entonces a partir de 2018 se empiezan a computar y veis la excepcionalidad de 2019 donde tenemos 5 millones adicionales en infraestructura y eso es lo que causa el pico que veíais en la primera gráfica por eso decimos que fue un año un poco excepcional y no es comparable pero incluso quitando las infraestructuras realmente los ingresos de 2019 sí que son mayores que los de 2020 y donde vemos pues una bajada fundamentalmente es en los proyectos de Imasde es en los proyectos de investigación que es la columna roja así que vemos que ha habido menos ingresos en proyectos de investigación aunque menos en proyectos hay menos bajada menos descenso en proyectos de Imasde colaborativa y más o menos la financiación de recursos humanos se mantiene al mismo nivel bueno este descenso en los proyectos de investigación también es por el retraso en la resolución en la generación de algunas convocatorias debido a la pandemia vale y en relación con el origen de la financiación bueno tenéis aquí los datos según si la financiación viene de administración central si viene de la Unión Europea o viene de administración local de la Generalitat Valenciana y lo que se observa es que el descenso este que veíamos antes en proyectos de investigación fundamentalmente afecta a un descenso en la financiación por parte de la administración central aquí sí que se incluye esa parte de infraestructuras vale que eran 5 millones que viene de la administración central y que fueron excepcionales en 2019 pero también es verdad que hubo un descenso en la parte de proyectos pero fundamentalmente debido a retrasos en resoluciones etcétera sí que se observa que ha habido un crecimiento en los últimos años de financiación europea lo cual es un tema bastante positivo aunque comparado con 2019 también ha bajado un poquito pero en relación con los años anteriores sí que hay una tendencia creciente y también es muy importante la tendencia creciente en la captación de fondos de la GVA tanto de equipamiento como de proyectos de investigación aquí interviene aquí interviene pues también las financiaciones de la Agencia Valenciana de la Innovación etcétera y esto bueno pues esperemos que se mantenga en los próximos años veremos cuando veamos analicemos el 2021 y el 2022 veremos una tendencia muy creciente de estas financiaciones sobre todo cuando también incorporemos los fondos europeos de recuperación y resiliencia bueno pues hasta aquí mi análisis y ahora si quieres Salva la parte de convenios contratos y más demás pues adelante Salva muy bien muchas gracias rector vicerectora me vas pasando las diapositivas ahora al ritmo más o menos iré cantándote bueno vamos a dar un vistazo a las actividades o los indicadores del 20 del año 20 en transferencia e innovación en esta primera diapositiva vemos el número de acciones en contratos y convenios por tipo de actividad vemos que la actividad más numerosa es la actividad de consultoría y estudios técnicos aunque ha tenido una tendencia decreciente en los años representados en el resto de actividades hay una cierta estabilidad si vemos en la siguiente diapositiva el volumen realmente la diferencia no es tan grande porque a pesar de tener un menor número de acciones de consultoría por ejemplo significativamente menor el importe es ligeramente superior en el año 20 respecto a los años anteriores y sí que hay un descenso en actividades en contratos y convenios de dos millones de euros aproximadamente que ahora si pasamos a la siguiente diapositiva podemos entender el origen está en contratos y convenios financiados por empresas no por la parte de administración donde no hay un descenso tan significativo que se mantiene más o menos estable en los años representados y si pasamos a la siguiente y vemos el origen geográfico veremos que vemos que efectivamente el descenso que se produce en el año 20 de actividad contratada es en la parte empresarial y en empresas valencianas fundamentalmente no es tan sensible la actividad que tenemos de contratos con empresas nacionales o internacionales entendiendo que quizá un análisis podría ser que las empresas más lejanas normalmente son empresas más grandes más potentes y que han absorbido mejor la situación de crisis de la pandemia y en el caso de nuestra relación en innovación o transferencia con empresas valencianas es donde más hemos sufrido pues precisamente porque la empresa valenciana es empresa pequeña y posiblemente les ha afectado más la pandemia que al resto de empresas es así un poco el escenario que nos retrata el COVID en el año 20 en este tipo de contratos si pasamos a la siguiente y vemos la facturación pues esto queda también representado la facturación prácticamente se mantiene constante fuera de la comunidad valenciana dar la enhorabuena a nuestros personal técnico y nuestros compañeros investigadores y profesores que han podido mantener sin prácticamente reducción esa actividad durante el año 20 en todas sus relaciones a nivel nacional e internacional y apreciamos lo que veíamos que en la comunidad valenciana es donde hemos tenido ese descenso de esos dos millones prácticamente que es el impacto en contratos en el año 20 de descenso en contratos en el año 20 si pasamos a la siguiente vemos el volumen unitario de los contratos y de las acciones de apoyo técnico en apoyo técnico el volumen es pequeño pero tiene una tendencia ascendente lo cual es positivo y en contratos aquí hay un pequeño diente de sierra así que parece hay una cierta tendencia a la baja los contratos que se hacían hace cinco años respecto al 20 eran de un promedio de unos 60.000 euros mientras que los que se hacen en el año 20 son de un promedio de 50.000 hay como una devaluación del importe que se dedica a actividades y más y más y contratadas no sabemos muy bien cuál es la explicación también parece que a nivel nacional las cifras son similares es una tendencia generalizada si pasamos a la siguiente y valoramos el volumen unitario en este caso es investigación competitiva que ha presentado la vicerectora en investigación competitiva subvenciones repasando por origen de la financiación digamos geográfico autonómico nacional o europeo las cifras no no permiten sacar una conclusión de tendencias hay una cierta oscilación sobre todo en la financiación que llega de la Unión Europea pues entendemos que condicionada por las convocatorias y el mayor o menor éxito que se produce en cada una de las anualidades aquí tendríamos que analizar seguramente medidas móviles para hacer una valoración y con una media móvil posiblemente tendríamos una cierta situación de estabilidad en general las siguientes diapositivas no me voy a entretener tenéis toda la información en tanto la información que se va a poner a disposición del Consejo de Gobierno al terminar la sesión como en la página de I2T con el informe completo como en la página de UPB Innovación con las gráficas seleccionadas esta es la información con la distribución de volumen de actividad en contratos o subvenciones por estructuras de investigación y primero tenemos diapositivas de los institutos de investigación con los centros y luego los departamentos donde se puede ver las distintas estructuras en términos absolutos y en términos relativos en un indicador por PDI lo podemos pasar yo creo que ahí está digamos la foto de cómo somos al detalle de estructura de investigación y en la parte final dedicada a la parte de protección y explotación de propiedad industrial e intelectual en cuanto a patentes pues vemos un cierto crecimiento en los últimos años en volumen global de patentes nacionales internacionales y licencias hay un pico singular en el año 2019 de comunicaciones de invención que explicamos por el efecto llamada del sexenio de transferencia que animó a muchos compañeros a presentar comunicaciones de invención de una manera digamos más intensa que en los años promedio que después no se patentaron finalmente porque el estudio de patentabilidad que se hace descarta el grado de novedad o la originalidad etcétera que justificaría o que daría pie a hacer una patente aparece ese pico singular del 19 pero el volumen de patentes no cambia significativamente hay un ligero incremento pero no proporcionado al número de comunicaciones y si repasamos la evolución en software tenemos la misma situación hay mucha comunicación de software en el año 19 de comunicaciones de software pero menos software licenciado es un efecto similar y tendríamos en los ingresos la última creo que esta es la última diapositiva los ingresos por licencias en 2019 fueron significativamente elevados mucho más que los años anteriores y en 2020 significativamente reducidos el análisis que podríamos hacer ahí sin ser un análisis totalmente detallado hay una cierta tendencia una disciplina de investigación en la que hemos sido muy activos en licencia de patentes históricamente en la UPV pues simplemente por la edad o la cercanía a la jubilación de los profesores o el profesor implicado en estas tecnologías pues va decayendo esa actividad de comercialización por un lado de licencia de patentes que provoca ese descenso de ingresos es también un mercado saturado ese mercado concreto de ese tipo de patentes singularmente ya saturado de tecnología y también hay una cierta tendencia de la estructura de investigación a negociar de otra manera los contratos de investigación y de una manera que digamos recursos que obtenían antes mediante licencia de patentes ahora están obteniéndose como royalties sobre ventas vinculados a contratos y más de con lo cual el cómputo vendría por otra parte y eso es la razón de que tengamos ese descenso tan acusado del 19 al 20 en términos generales y para terminar ya que estamos en el 2021 a punto de cerrarlo aunque el informe lo presentaremos la vicerectora y yo en el próximo trimestre podemos anticipar que la tendencia del 2021 que percibimos a falta de las cuestiones contables que en diciembre pueden ser que no lleguen cosas o que de repente lleguen muchas y que te cambien los promedios pensamos que el año 2021 va a ser ligeramente mejor al año 20 sin llegar al 19 muchas gracias pues muchas gracias vicerector y vicerectora con esto damos concluida la sección de informe de informe de informe